¡Oigan! ¡Todos! ¡Escuchen, escuchen! ¡Acerquense! ¡Muy bien! ¡Y... un... monstruo! ¡Se abalanzó sobre mí desde el cielo! ¡Hizo un sonido así! ¡Elejate! ¡Y pum! ¡Me lanzó al aire! ¡Y yo... ¡Pum! Y luego lo vi. Una criatura mítica que solo existe en los cuentos. ¡Qué pies tan pequeños! ¡Ay, cielos! ¡Un pie pequeño! ¡No! ¡Vuelve! ¿No lo viste? Sí, lo vi. No. Sí, no. Lo vi. No existen. Retráctate de esta ridiculez y di la verdad. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Te creemos? ¿Bichi? Bienvenido a Pebe. ¡Oh, pie pequeño existe, bobos! Hemos estado reuniendo pruebas de su existencia. Este es el rollo de sabiduría invisible. ¡Imagina las cosas que han escrito en él! Esto no prueba... ¡Nada! Sé lo que vi. Y lo probaré. ¡Espera! No, ya se fue. ¡Ay, cielos! ¡Vaya maravilla! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Papá! Entonces, bueno, yo le dije... Me voy a presentar. ¡Hola! Soy... ¡Ah! ¡Soy Yeti! ¡Soy Yeti! ¡Soy Yeti! ¡Mírate! ¡Eres adorable! ¿Pie pequeño? ¿Tú? ¿Se supone que se salga? ¡Ajol challenges! ¡Ajolaskale! ¡Ajolaskale! ¡¿Yườngye! Gracias por ver el video.